¡Feliz Navidad con Hershey's! ¡Y de Grack! ¡Besitos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y un buen año nuevo! ¡Y un prospero año nuevo! ¡Y un feliz año nuevo! ¡Hershey's! ¡Besos! ¡Chocolates! ¡Y de Grack! ¡Besitos de chocolate! ¡Nosotros les deseamos a todos una feliz Navidad! ¡Feliz Tiempo Navideño! ¡Eses...